Ya no quiero verlo otra vez Mi alma está partida en dos por ti No me importa el fuego en el que ardo hoy Dice que estoy enferma de amor Que me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí ¿Por qué sin ti no hay camino ni destino? Estoy perdida ¿Por qué sin ti no me importan los minutos ni los días? ¿Por qué sin ti no hay presente ni futuro? Sálvame de esta bella traición Que mató mi razón Perdona si me olvido de ti Lo siento si agoté la ilusión No me importa el juramento que te di Me dicen que tu amor terminó Que solo eres una canción de ayer Un suspiro que en el aire se quedó ¿Por qué sin ti no hay camino ni destino? Estoy perdida ¿Por qué sin ti no me importan los minutos ni los días? ¿Por qué sin ti no hay presente ni futuro? Sálvame de esta bella traición Que mató mi razón ¿Y dónde estarás cuando mis labios te desvíen? ¿Y dónde estarás cuando mis labios te desvíen? ¿Cómo cabritas en el aire se desvíen? ¿Y dónde estarás cuando mis labios te desvíen de esta bella? traición. Fuiste mi bella traición. Porque sin ti no hay camino ni destino, estoy perdida. Porque sin ti no me importan los minutos ni los días. Porque sin ti no hay presente ni futuro. Sálvame de esta bella traición. De esta bella traición. De esta bella traición. Que no tome razón. Que no tome razón. Gracias por ver el video.